hola hola qué tal cómo están todos qué gusto me da de verdad saludarlos me da mucho gusto que este que haya dado clic en este vídeo soy la maestra soy la reina Jaime González nivelación académica Durango 738 Norte Ciudad Abregón Sonora México y como puedes ver pues hoy estamos aquí en mi cocina ¿no? espero que puedas apreciar todo esto ¿no? que voy a compartir contigo estoy empezando con una serie de vídeos que espero poder compartirles que de los cuales sometí a votación algunas gelatinas que he preparado les saqué unas fotografías y a través de mis contactos de whatsapp y twitter twitter como diga entonces he puesto esas fotografías y he pedido a la gente que votar bueno pues hoy estoy compartiendo la primera de ellas que es gelatina mousse modo fácil y para esto pues puedes usar como base cualquier tipo de gelatina ya sea de leche o de agua es más de hecho tenemos que partir de que la gelatina esté cuajada y esté hecha para poder hacerlo ¿sí? en este caso no importa el sabor en las fotografías yo la había hecho de fresa pero bueno ya me quedé sin gelatina de fresa y lo único que tienes que hacer es que esa gelatina la tienes que partir la partes amablemente porque la vas a someter a licuadora en caso de que no tengas licuadora lo puedes hacer también con la batidora pero vas a tener que darle mucho mucha fuerza a lo que estás haciendo con nuestras manos limpias cogemos tomamos y metemos en la licuadora nuestra gelatina en este caso la repetición la estoy haciendo con gelatina de gerais pero les digo vale para cualquier tipo de sabor o tipo ¿sí? de gelatina de consistencia ahí está sobre mi cara y lo único que voy a necesitar que me acompañe es una cajita en este caso una lata o puedes poner una cuarta se me estaba cayendo un licuador una lata o una cajita de media carayma yo estoy usando esta muy conocida en México esta marca es muy buena pero puedes usar la que te guste porque el detalle es que tú lo hagas con ganas que cocines con entusiasmo una vez que metí la gelatina cortada lo más cortada posible en cubitos la llevo a la licuadora y aquí despacito sin prisas como dicen no sin prisas pero sin pausa empiezo a licuar vamos a tener que meter la cuchara ya se están dando cuenta para devolver la gelatina con aceite de crema que esto ayude al momento de licuar wow me encanta ay me chuparía los dedos pero no ok entonces oh algo esta fallando ok continuamos eh esta metiendo de quitar a lo mejor no esta conectada si esta conectada este metiendo la gelatina si su licuadora si su licuadora pues es mas potente no lo estaba apañando mucho como yo verdad entiendo que es el modo facil porque el modo dificil esta mas es 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, si les dedique los 2 minutos completos Ahi estan! Yo asi lo hago, lo hago contando La verdad, yo lo hago contando Pero si tu eres muy bueno y el palo es muy potente quizás necesites menos tiempo o contarte ahora te voy a mostrar ayudándome de la cuchara que no haya tanto lío como queda, mira esta es la consistencia que queda esta consistencia que estas viendo que te estoy mostrando aquí es la que va a permitir que esto este preparado de gelatina tenga un sabor de pocos y ahora pues lo que tengo que hacer es lavar este traste y tomar esta gelatina y vaciar entonces bueno, esperenme tantito no se vayan y pues aquí estamos de regreso ahorita de que les dije que iba a esperar tantito ya pasó aproximadamente como una media hora lo que hice fue lavar el traste y quitarle el resto de gelatina si ustedes lo quieren hacer en otro traste está bien se ahorran ese paso de tener que lavar pero siempre tengan listos sus moldes engrasados con la finalidad de que cuando lo desmolden independientemente de que este tipo tiene tiene una pieza que ayuda a desmoldar pero wow esto ya está escarchado este lo puedan hacer con cualquier tipo de molde con toda la facilidad ahora lo que vamos a hacer es ya ven hasta la gelatina inclusive hasta la gelatina ya se se bajó a ver como le digo si ya pasó ya pasó algo de tiempo entonces incluso en la misma licuadora voy a tener que volver a licuar porque aquí lo había dejado lo que vamos a hacer Y bueno, como les dije, había pasado media hora y pues aproveché para darle una limpiadita a mi cocina y entonces para que el molde tuviera esa escarcha que se le hace y pues involuntariamente esto se cuacó, ¿no? Pero aquí ya con esto pueden ver, después sacando de la licuadora lo que quedó de preparado. Lo estoy poniendo ahí y va inmediatamente a mi refrigerador. Acá está mi refrigerador, no lo alcanzan a ver. Y entonces les muestro cómo queda, incluso bueno, no voy a poder mostrarlo así, pero les prometo que me tomo una foto cuando este termine. Muchísimas gracias que hayas llegado hasta aquí, que estés compartiendo estos videos con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas. Recuerda que lo que no se comparte se disfruta medias. También te doy las gracias de que te suscribas al canal, actives las notificaciones, que me dejes un comentario y que me botes un pulgar arriba. Espero que hagas esta gelatina modo fácil y luego me dejes en los comentarios. Si me quieres seguir por Twitter, Twitter es arroba, soy la reina Jaime, todo pegado, todo minúscula. Espero que nos veamos muy pronto. Gracias por tu presencia. Bye.